¿Qué debe hacer una empresa para contratar bien y retener mejor? Para crear fidelidad con un magnífico consultor comercial. ¿Qué debería hacer? Mira, te digo también un titular que utilizo cuando empiezo todos los procesos de selección. Cuando decimos, vamos a hacer en mi empresa, vamos a hacer un proceso de selección. Recordad que no buscamos a profesionales formados, sino que formamos a profesionales que buscan. Bien, como la gran habilidad hoy es la capacidad de estar conectado para entender qué pasa, y entonces entender necesidades y poder adaptar la propuesta, la venta empieza con un sí, yo necesito gente que tenga hambre más que experiencia. Si tiene experiencia, perfecto, pero yo lo que quiero es que sea humilde para preguntar, que dude y que esto le haga ser curioso, que ser curioso le haga plantearse cuál es el status quo, por qué se hace así las cosas, se podrían hacer de otra manera, y que esto le lleve a hacer cosas distintas, a tener creatividad para hacer cosas distintas. Todas las empresas tecnológicas ya miran el currículum de lado, porque lo que buscan es estabilidad, la habilidad de buscar la inquietud, el hambre de intentar entender las cosas. Sobre los históricos KPIs o indicadores claves de gestión de una persona de ventas, o de un director para con sus vendedores, número de visitas, número de clientes existentes, ver sus potenciales, media del pareto, kilometrajes entre una y otra, sistemas de pétalos a la hora de hacer eso, ¿eso sigue teniendo cierta validez? ¿Cuántos tiene, no? ¿Cuántos? El número de clientes que pueda atender debidamente un consultor comercial, supongo que todo ese tipo de cosas se mide con ratios tradicionales, ¿no? Sí, y de hecho, en proyectos que estamos haciendo, nosotros en la empresa que hemos creado, en Generaventa, tenemos 80 personas en la calle cada día vendiendo, y evidentemente utilizamos muchos patrones clásicos, porque tenemos que organizar las rutas, lo que se llama las rutas, las visitas, pero sí que hacemos algo que no sé si es singular, pero sí que nos aporta muchísimo, que es dejar de pensar que nuestra gente es una cosa estandarizada y sistematizada, en el sentido de, tú tienes que hacer tantas visitas al día, y me tienes que reportar estas visitas y tienes que salir a esta venta, ya llegaremos ahí, pero lo que hacemos nosotros primero es entender qué queremos hacer, es decir, ¿yo qué quiero hacer con este cliente? ¿Dónde estoy y dónde quiero llegar? Y esto me dará unas tareas. Cuando cojo todos los clientes, clusterizo, tengo tantos clientes aquí, tantos aquí, tantos aquí, tantos aquí, que tienen que hacer estas tareas. Vale, pues ahora, cuando lo bajo a una ruta, esto me compone la ruta, y me dice si uno tiene que hacer 20 visitas, o el otro 15, o el otro 10, o el otro una. Hacemos el proceso al revés, acabamos llegando a los KPIs clásicos de productividad, pero empezando por la premisa del sí y no la del no. En la del no, todo es lo mismo, me digan lo que me digan, yo voy a esto, visita de 20 minutos y fuera. Cuando vas a la del sí, es otra historia, porque me preocupa por el cliente. Y si me preocupo por ti, no puede haber dos visitas iguales. Que sí, porque clusterizas, pero no es exactamente esto. Hay tres KPIs básicos, no tanto de productividad o de facturación, sino casi de conducta o de actitud frente al negocio. El primero son KPIs de defensa, en qué medida el vendedor es capaz de defender el negocio. Definido en base de clientes o en venta por cliente, la que define... Pero miramos este KPIs, ¿me defiende el negocio o no? El segundo es más de juego, como el fútbol, de capacidad de juego. Y ahí hablamos de cómo hago madurar a estos clientes. Defiendo, pero después tengo que progresar en el campo. Vale, los clientes que ya llevan cierto tiempo, ¿cómo los hago madurar? Intensificar la venta. Exacto, hacerla más compleja, ¿no? Venta o venta cruzada. Exacto, exacto. ¿Cómo yo hago madurar esta venta? Ya defiendo bien, los clientes ya están. El siguiente KPIs es capaz de hacer crecer esta venta, de hacerla madurar, por ejemplo, con venta cruzada. Y el último KPIs es de ataque. Los KPIs de ataque, por ejemplo, es capacidad de introducción de novedades. Capacidad de ganar cuota al competidor o de robar clientes especiales. Yo creo que esta estructura futbolística de defensa, juego y ataque, creo que son los tres grandes KPIs. Y después cada empresa le pondrá los que quiera poner, pero creo que debe medir las tres cosas. Iván, vamos a poner punto final a esta deliciosa entrevista con una pregunta que tú preguntas y formulas a tus clientes. ¿Qué tenemos que hacer hoy en las empresas para poder vender mañana? Tener clara la premisa de que necesitamos un sí. Y para tener un sí, nosotros tenemos que tener la capacidad y la humildad de cuestionarnos si lo estamos haciendo bien o no. Capacidad autocrítica. Primer pilar, capacidad autocrítica. Dudar de nosotros mismos. No dar las cosas por hecho. Porque esto es lo que nos genera la curiosidad. ¿Lo podemos hacer de otra manera? No lo podemos hacer de otra manera. Esto es imprescindible. Capacidad de dudar. Porque esto nos hará expertos. Como indagamos en el mercado y sabemos cosas, podemos posicionarnos como expertos. Recordemos que el vendedor informador crece pelo y ya no funciona y que necesitamos la venta consultiva. La venta consultiva, cuando yo le digo, esta es tu necesidad y me dice sí, ahí empiezo yo como experto. Si me ha dicho sí, me posiciono como experto. Porque no soy un papanatas que te ofrece algo que no te interesa. Y a partir de ahí empezamos a crecer. Y último punto, para no extenderme mucho, es la capacidad de implantación, de implementación. Yo mido mucho la madurez de los equipos comerciales hoy por un tema muy concreto. Que es la capacidad que tienen de montar un sistema de prueba-error que sea rápido, entre estímulo y recompensa que haya poco tiempo. Porque en el mundo actual necesito entender si funciona o no de una forma rápida. O sea, un sistema muy compacto para probar cosas. Y cómo gestionan las mejores prácticas. Bueno, queridos amigas y amigos, ha sido un auténtico placer tener con nosotros hoy a Iván. Iván, mil gracias por dedicarnos este tiempo a nosotros. Y te deseo, como siempre, muy buena suerte. Gracias a vosotros por la invitación. A ti. Muchas gracias. 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 Gracias.